Lucha Libre 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 una gran rivalidad, estos tres luchadores son, ahora sí que hoy por hoy los pilares fundamentales de la lucha de lucha tapatea, y vamos a escuchar las palabras no te quedes de mi lado cabrón tú no tienes nada que hacer aquí pero acepto escucha, escucha, acepto acepto este reto cabrón vamos a luchar con Guadalajara cabrones así porque ningún ningún pinche chilango ni menos me te pido va a venir a mirar al número uno de Guadalajara cabrón así es como tan solo rápidamente se están partiendo se están llevando a cabo esta lucha están arrancando rápidamente a los payasos pura santa, y hoy por hoy estamos viendo como te estaba platicando Alberto los pilares fundamentales de aquí de la lucha tapatía Raiman, el mismo gallo macabre pues se están aliando para poder defender aquí la lucha tapatía así vemos como están ahora sí que la lucha por todos lados aquí vemos como este payaso pura santa trae cachetada, trascachetada a este que es el gallo no, arriba por todas las gradas por toda la arena tanto arriba como abajo del rino ahora sí que este bando de Guadalajara está sufriendo las decaína vemos como estrellan en el mismo poste a este que es el gallo aguarda, aguarda Alberto porque hoy por hoy también después de tanto tiempo tenemos de regreso al buen Joss Daniels muchísimas gracias estamos de regreso aquí en esta transmisión y nada sin menos cuando escuché la música del mismo Rayman el mismo gallo te lo juro que fue un escándalo pensar de lo que va a suceder esta misma noche te pita el encuentro de Guadalajara y vamos a ver inmediatamente como el mismo payaso pura santa el hijo del payaso pura santa trae inmediatamente al mismo gallo y va a tratar de romper la máscara querido Alberto Enrique parece que se la quiere romper que se la quiere no, parece que le ha gustado la máscara del gallo le dice préstame un ratito déjate la quito para ponérmela yo así es como tan solo estamos viendo que se están partiendo esos raquetazos mi viejo Joss Daniels ahí estamos viendo como Hipócrita está impartiendo justicia también el mismísimo Rufián de Oro estamos viendo como están volteando a todos los lados para poder así que pues llevar a cabo una lucha bien tremendo caos que estamos viendo vemos el que los los de Tepito welcome en tu barrio estos luchadores donde vemos que inmediatamente el payaso pura santa Alejandro Otero quien perdió la máscara en aquel momento el aniversario de welcome en tu barrio vamos a ver inmediatamente como los hijos están castigando al mismo macabre y el escándalo que estamos viendo en esta primera caída donde vemos que los payasos pura santa el hijo de o el junior de o el mismo dueño del nombre están dominando pues el territorio de Guadalajara Jalisco así no están imponiendo su ley aquí los del barrio de Tepito al 3 contra 1 sobre este que es macabre ahora sí que están viendo como está sufriendo el líder de la legión el líder de la nueva fe sobre estos payasos pura santa que ahora sí que vienen a dar de qué hablar aquí a Guadalajara y esto es el hipócrita y un rufián de oro que ahora sí que nomás vinieron de visita porque no hacen nada para sacar a uno de estos integrantes y se ha descontrolado nada sin menos en un momento innecesario mientras suelten al mismo Rayman y se agarra a uno de estos solos no lo va a soltar con raquetazos porque al recordar que el nuevo Rayman es el dueño de los raquetazos no el rey de raquetazos sino el dueño de los raquetazos en Guadalajara y el más curtido parece que ya estamos dejando en claro como tú lo comentas José Daniels parece que es el dueño del raquetazo y hoy por hoy pues venga estamos viendo cómo se están llevando las acciones cómo el gallo lo están pasando de esquina a esquina lo reciben con ese lazo lo acaban de engañar tan solo lo están preparando para llevarlo con esas patadas en cascada lo llevan ahí lo tienen lo tienen y así es como lo acaban de sorprender con esas patadas una vez más en cascada parecía que respondió un gallo pero aquí nuevamente lo someten y dicen me estás tranquilito que todavía no quedamos contigo oye pero es impresionante cómo están dominando con esos payasos por la zanda donde vemos que ahora sí pues sus máscaras son únicas en Tepito antes no se ve una arena en Tepito pero vamos a ver inmediatamente cómo brinca por encima su oponente el nuevo Rayman lo lleva duramente contra el suelo pero viene payaso por la santa patadas en cascada para todo el rostro del mismo Rayman así es como tan solo estamos viendo que inicia el conteo que dice uno, dos y dice número tres ahí lo estamos viendo pero espera tan solo porque estamos viendo al fondo cómo ingresa macabre una pésima opción macabre cómo tan solo están los payasos pura santa se encuentran ahí rápidamente pasa por encima de él lo tiene lo lleva con ese juego de cuerdas así es como tan solo una vez más inicia otra vez ese juego de cuerdas con Daniels y ve nomás cómo lo están preparando para poder así poder culminarlo con ese estilo lo deposita en el centro del cuadrilátero y así venga Alberto lo va a culminar ahora sí que uno, dos y tres y quedan fuera Rayman macabre y esta primera caída creo que va a ser para el barrio de Tepito los payasos pura santa creo que sí creo que se está llevando la primera victoria así lo están marcando pero viene con ese mortal hacia atrás marcando territorio ahora sí y vemos cómo se llama la victoria y creo que los de Guajara se han quedado impresionados después de lo sucedido esta noche el público de los aficionados no sabe lo que está sucediendo esta misma noche y qué más los ganadores de la primera caída de esta noche creo que sí estamos viendo cómo el rufián de oro el mismo hipócrita levantan los puños a estos payasos desde Tepito para el mundo y hoy por hoy están dominando aquí en la arena Guadalajara hemos visto esta lucha que desde el principio de la primera caída ni siquiera las han dado alguna oportunidad ni siquiera los dejan respirar y ya se acabó la primera caída inicia la segunda y no los dejan descansar no vemos cómo los siguen masacrando los siguen castigando es increíble ver esto casi nunca sucede ver cómo ahora sí que masacran a un Rayman a un macabre y aquí vemos cómo están entre las gradas entre las sillas y ya se quita la camisa o parte de la vestimenta este que es Rayman para darse un festín de raquetazos entre un payaso pura santa fíjense que nada más y menos parece que ha cometido el peor error de su mundo el peor error de su vida el mismo payaso pura santa se está metiendo con raquetazos el mismo payaso pura santa Rayman lo está descontrolando y así vemos que ahora sí dejaron que los niños ganaran y así vemos ahora sí cómo Rayman se le está dejando con todo con esos raquetazos y también tiene para este muchacho que le está dando duramente querido Ray Bala dos contra uno y Rayman tiene hasta para tres al parecer al parecer estamos viendo como tan solo está contraatacando José Daniels toma y daca toma y daca al parecer uno de los payasos no está teniendo alguna oportunidad tan solo se da la media vuelta se acaba de retirar está avanzando está llevándose a cabo por los pasillos de la arena Rayman lo está buscando tranquilamente sereno moreno lo tiene una vez más y lo raquetea parece que es el bando el bando de Guadalajara ya está reaccionando ya vemos como los payasos por la santa le huyen a los raquetazos de este que es Rayman pero aquí esto no va a quedar así porque un Rayman que ya ha despertado frente a un macabre frente a un gallo y ahora se van arriba del mismo rin a seguirse dando ahora si se está descontrolando hemos llegado pues nada más y menos al lugar de los raquetazos donde vemos inmediatamente que va a suceder esto en contra del gallo este payaso por la santa jr enfrentándose también Rayman dando duramente el gallo el gallo tan solo también se está uniendo a los raquetazos macabre por un lado hasta el fondo se están viendo las cámaras como esto se está descontrolando cada quien está dando más del 100% José Daniel Salberto como estamos viendo como los payasos de alguna u otra manera quieren recuperarse porque acabamos de ver hace unos instantes que el equipo el equipo la representación total de Guadalajara empezó a contraatacar ya están adoloridos estos payasos Pura Santa no de tanto raquetazo vemos como lo someten entre las puertas vemos como lo lleva Rayman allá a la lona y lo prepara con ese medio cangrejo parece que está por rendirse y esto está por terminarse la segunda caída wow duramente le está dando no se deja el hijo de Pura Santa lo vuelve a raquetear y Rayman le pega duramente ahora si a todos los aficionados que nos acompañan en esta transmisión ayudanos a compartir y a reaccionar sobre este evento que estamos viendo en la arena en la arena Guadalajara y que más vemos duramente como raqueteas una equivocación vemos la arena Guadalajara en transmisión vuelve a dar duramente toma y daca toma y daca y queremos a todos los aficionados que ya nos ayuden a comentar desde donde nos está viendo desde que estado desde que lugar de la república mexicana y en que colonia nos está viendo ayúdanos a comentar vamos a compartir a dejar su reacción y pues hoy por hoy estamos viendo José Daniels como por parte del de la ahora si que el equipo de Guadalajara Macabre Rayman el mismo gallo se están llevando la segunda caída de esta noche así si estamos viendo ahorita como ya les levanta la mano este que es el rufián y este que es este el hipócrita levantándole la mano en son de victoria la segunda caída las acciones se han emparejado así que vamos a ver quien se lleva la victoria si es para Tepito o si es para Guadalajara diganlo que si vamos inmediatamente Luz y Cuevas dice buena noche para todos saludos desde el estado de México mis respetos para todos los luchadores y que más a los comentaristas mis bendiciones vamos a escuchar Tepito 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 y ahora si hemos regresado vemos como Rayman se está jugando el doble de raquetazos bien sabe Rayman que no le puede ganar y que más vemos a ver Alejandro Otero este hombre que perdió la máscara en el estado de México en Tepito en la arena Tepito welcome en tu barrio se está enfrentando pues parte de una dinastía la dinastía Linares vamos a ver ahora si pues este hombre que viene brincando por encima de su oponente que enorme salto que acaba de hacer hacia el mismo Rayman esquiva el golpe inmediatamente ahí lo lleva con tremendas pinzas y rail bala estamos viendo que llega este payaso pura santa bastante rápido así es como tan solo lo conecta con esa filomena lo derriba con esa tacleada el mismo Rayman al parecer Rayman lo tenía todo bajo control no está bastante presionado pero tan solo se acaba de descuidar porque así es como el hijo del payaso pura santa ingresa con esas patadas en cascada lo acaba de raquetear lo tiene en el esquinero pero una vez más Rayman se vuelve a confiar se vuelve a confiar está bastante tranquilo y lo está llevando al centro del cuadrilátero creo que es como ya lo mencionas este Rayman como que estaban midiendo a sus rivales en la primera caída en esta segunda caída ya se las ganaron esta tercera caída lo sigue midiendo con esos raquetados ahí vemos como lo hace rebotar en la misma cuerda reacciona con una patada a este payaso pura santa pero creo que no es lo suficiente para hacerle daño a un Rayman tanto santa me parece que me ha descontrolado pero vamos a ver ahora si macabre está retando a uno de los payasos pura santa el mayor de los payasos pura santa se va a enfrentar ahora si hacia el mismo macabre vamos a ver inmediatamente como brinca por encima de su oponente ahí lo lleva con tremendo candado presionando duramente y vemos que el payaso pura santa se topa lo acaba de taclear duramente así es como tan solo lo tiene Josdanias lo está pasando de costa a costa de esquina a esquina rápidamente macabre no se la piensa acaba de equivocarse acaba de chocar así es como tan solo el payaso pura santa se aprovechó pero lo acaba de esquivar una vez más así es como estamos viendo este estilo bastante rápido este estilo es Trump Style se podrá decir así y ve como tan solo cada uno no se deja en lo absoluto impresionante vemos como lo acaba de esquivar que dio Alberto Enrique y se pone en posición de lucha creo que se pone como dice en posición de lucha lo está retando lo está ahora sí que diciendo vente yo soy mejor que tú le tira una patada pero solamente se la tira al aire y hacen el relevo y creo que sí ahí vemos el payaso pura santa junior para enfrentar al mismo gallo aquí dice Char Boy dice arriba el atlas los zorros arriba el atlas y vamos a ver inmediatamente como brinca de su oponente ahora sí ese túnel que le pone ay la caja el pelo como si fuera el mismo lapicito claro que sí estamos hablando que el gallo está llegando rápidamente lo tiene al parecer tan solo lo estaba llevando así es como tan solo lo acaba de detener Alberto como tan solo el gallo se está teniendo grandes equivocaciones así es como tan solo todo el tiempo está contraatacando ve nomás como lo tiene rápidamente uno dos y nada nada casi se acababa esta lucha creo que son solamente dos segundos para el gallo con esa contralona no puede hacer más está desesperado este que es el gallo creo que de los tres es el que no ha llegado a la forma de controlar a estos payasos con esa pasada pero cuidadito que lo engancha y se lo lleva a la lona oye ahora si vemos como pues esta noche estos hombres han provocado el escándalo aquí en la arena desde que vimos en la segunda caída ahí vemos al hijo de les llevado con esa quebradora duramente en las antepiernas del mismo gallo también el pura santa junior llegó con patas en cascada y el mismo Rayman es el que provoca miedo para el rival que es Alejandro Otero ahí estamos viendo una vez más este duelo lo está retando los raquetazos el dueño del raquetazo Rayman le está diciendo vengase para acá pero al parecer macabre también se está metiendo en todo esto que es lo que está pasando está retando los tres incluso estamos viendo como el gallo no se ha podido recuperar de hace unos instantes así estamos viendo dos contra dos pero lo acaba de engañar así es como tan solo los están engañando con esas patadas voladoras y viene rápidamente permiso para volar permiso concedido con ese top entre la segunda tercera atención porque todo el público tan solo se acaba de quitar a ver José Daniels José Daniels ahí estamos viendo que el gallo rápidamente va a venir con todo claro que sí vemos ahora sí como Rayman ahí tiene su misión lo lleva con ese enganche el mismo gallo el mismo payaso pura santa y ahora sí vamos a ver qué va a suceder donde vemos que ahora sí diferentes años se descontroló todo es como se lo lleva con ese quebrador no hay ni para dónde voltear para un lado para el otro arriba del ring abajo y esto esto está por culminar porque aquí vamos como este que es macabre le está dando con todo el payaso pura santa así es de que vamos a ver porque aquí el gallo parece que ya está en son de victoria al parecer al parecer porque tan solo no hay que confiarse recuerda que cada rival cada contrincante tiene su as bajo la manga ¿no crees Alberto? así es de que vemos como este Rayman se da con el hijo del payaso pura santa así cachetadas bofetadas se dan raquetazos se dan de todo parece que esto va no va a terminar muy bien ¿no? se siguen dando con todo creo que si vemos como se están dando el mismo Rayman provocando dolor hacia sus oponentes hemos visto como han regresado dentro del guaylátero ¿qué pasa? se están dando la victoria ¿qué pasa? ¿qué pasa? ahora sí que me quedo boquiabierto José Daniels no estoy entendiendo absolutamente nada un saludo para Isabel Cruz García Necro NWG también para Ponzoña Mini y también para Sharpoy OWU y también Amenaza Negra Junior un saludo para todos los que nos están escuchando uno que nos ayudan ahí a compartir la página que dejen su respectivo like y vamos a ver qué es lo que dicen aquí sus payasadas van a ir a chingar a su madre a todo el circo aquí se vienen a meter la madre aquí me van el madre donde vengan aquí harina arriba mi gente y harina por la acera eso es eso es yo no tengo que ver pero en unavive no estamos � a escuchar nosotros ahora defender Jadincio tarrol y Jadincio nunca pierde tarrol lo mantiene lo mantiene loysics y el nivel ohtémico Jadidio ¡Jadidio! Jadidio! ¡Jadidio! 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 que pagan ese gozo para nuestras muerto en der因 sí el fin del futuro es el ¡Arre, arre! ¡Arre, arre! ¡Arre, arre! ¡Arre, arre! ¡Míralo! Como estoy seguro que me vas a subir, pendejo ni que mis turnos son pendejos pero la próxima, cuando mi gente está chimiendo, me está exigiendo una arregancha no te vas a poder pagar, cabrón porque aquí aquí en la regla de Jalisco mandamos que se lo quiera ¡Arre! 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 ¡Arre, arre! ¡Arre they're new! ¡Arre, arre! ¡Um lotating! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre! ¡Shall seen them not sol! ¡Arre! Let's all looking ¡Fueron los Chilangos, fueran los Chilangos! ¡Fueron los Chilangos, fueran los Chilangos! ¡Fueron los Chilangos, fueran los Chilangos! ¡Fueron los Chilangos! ¡Fueron los Chilangos! ¡Rayman! Buenas noches, nos encontramos en Arena GDL. Rayman, una lucha donde el público se te entrega. Demostraste porque eres uno de los mejores racheteadores de Jalisco. Mandaste al payaso Mara hasta reventado del pecho. No me importa quien sea el Mara, ser rush, ser santo, ser místico, ser carístico. A mi me vale madre. Aquí en Guadalajara se viene a romper la madre. Y esos cabrones probaron un poquito, nada más un poquito de lo que es Jalisco luchando cabrón. Rayman, demostrando que el 2022 va a ser el año de Rayman. El año donde Rayman conquistará al 100% todo lo vivo y por haber. Así es, tenemos muchos proyectos, pero no hay que hablar más. Esperen sorpresas de Rayman, porque pronto quizá se presente en el Consejo, quizá se presente en AAA. No lo sé todavía, que eso quede en incógnita cabrones. Gracias Rayman. Nos encontramos en el NGDL, en Gallo, demostrando y poniendo en alto el nombre de Jalisco. Demostraste y mandaste a los payasos Turazata más lastimados que nada. Mira, que les quede claro, somos muy respetuosos, pero que no quieran venir a gritar donde quieran. Que les quede claro, lo mejor está en Guadalajara, la mejor escuela está en Guadalajara. La laguna tiene mucho auge, pero que se acuerden que lo primordial es Guadalajara. Hay mucho donde romper, señores, fórmense. Y esos payasitos, que de Tepito, que no sé qué. Yo creo que en Tepito ni los pela el señor, con todo respeto. Yo respeto mucho Tepito, pero a estos payasos no los voy a respetar. Y menos, porque quisieron venir a gritar a mi gallenero. Que les quede claro, el que manda aquí es el gallo. ¿Qué quieren que haga? Gallo, para defender Jalisco, tuviste que asociar con dos grandes rivales como Luis Macabre y Rayman. Haciendo a un lado las diferencias con tal de defender lo que es Arena GDL. Mira, yo lo he reconocido mucho tiempo. Los mejores de luchadores que hay en Guadalajara, actuales, que quede claro, actuales, estuvieron ahora arriba del ring. ¿Y qué pasó? La gente que asistió a la Arena Guadalajara se dio cuenta que lo mejor y los mejores, señores, que yo nunca me he equivocado, Macabre, Rayman, complementados del gallo, y Kirikiaga, que se formen, que se pongan las terces que quieran, de la laguna, de donde quieran, de México, donde quieran, señores. Aquí hay para dar y también para recibir. Que les quede claro, y Kirikiaga lo mejor, están guanatos. Muchas gracias, gallo, por el espacio para la CL11. Y recuerden, este 2022, el gallo viene a guardar las bases bajo la manga. Claro que sí, prefieren cosas bonitas, prefieren cosas bonitas. Para la CL11, mi exclusiva, todo para ustedes. Nos encontramos en la Arena GDL, Macabre. Hoy hace estercia con lo que es el gallo, Rayman, mandando a los payasos pura santa. Más payaseados que nada, reventados, humillados desde aquí de la Arena GDL. Creo que la arena se debe de respetar. Los luchadores, los payasos, son muy buenos luchadores. Tenemos que reconocer que son jóvenes con mucho talento, son muy buenos. Y hoy tenían que pagar derecho de piso. No era la primera vez que venían. Tenían que sentir lo que es la lucha libre de tapatía, lo que es la escuela del gallo, de Rayman. Son luchadores muy duros. Hoy hicimos muy buena tercia. Y creo que la gente se dio cuenta de que podemos funcionar muy bien los tres. Macabre, para defender lo que es Guadalajara, usted a un lado las diferencias con Rayman, con el gallo, con tal de defender lo que es Guadalajara. Por supuesto, creo que hay que defender la lucha libre de tapatía, hay que defender la Arena GDL. Por eso hicimos las diferencias a un lado. Hoy luchamos los tres de la misma esquina y demostramos que para vencernos a nosotros hace falta mucho. Macabre, este 2022, ¿qué viene para la Nueva Fe? Sobre todo viene poder dominar lo que es la lucha libre de tapatía como tercia. Queremos que haya más gente con la Nueva Fe. Estamos pensando en otros dos luchadores más para complementar y hacer un muy buen equipo. Entonces queremos triunfos, queremos victorias, queremos cabelleras, máscaras, campeonatos, todo. Macabre lo ha conseguido de manera individual, pero ahora lo quiero hacer con la Nueva Fe. Macabre, te presentaste en el Consejo demostrando por qué dominaste la Arena Coliseo de Guadalajara por mucho tiempo. Sí, la verdad creo que no se puede negar. La gente que vio, la gente que ha visto los resúmenes, todo. Se dio cuenta que Macabre fue uno de los más aplaudidos, de los más apoyados. Mucha gente cree que la lucha de nosotros fue la mejor. ¿Y todo esto por qué? Porque íbamos grandes luchadores y creo que Macabre tiene escuela. Pistó su casa de nuevo y espero que haya más presentaciones en el futuro porque la Arena Coliseo es otra onda totalmente. No de mérito a ninguna Arena, pero la Arena Coliseo es la madre de todos. Macabre, muchas gracias por el espacio que siempre le brindas a CL11. Esperamos que ahora que anuncien las nuevas sorpresas que vienen para la Nueva Fe, seamos parte y conozcamos esas verdades. Claro que sí, son parte de la Nueva Fe. No se arrepientan y no crean en el Evangelio. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Nos encontramos desde Arena GDL con los Payasos Pura Santa. Payasos, una lucha muy recia. Las marcas de la derrota, pero con un sabor de boca que se toparon con una de las mejores tercias de Jalisco. Como ustedes lo mencionaron, tuvieron que juntar lo mejor de Jalisco para enfrentarse a los Payasos Pura Santa. Ya lo acabas de oír, papi. Ni mejor lo pudiste decir. Sus mejores elementos contra tres locos de barrio, papi, que estamos dando de qué hablar. Tal vez se llevaron la victoria. ¡No le hace! Nosotros ya dimos de qué hablar y a esta gente le demostramos que los Payasos Pura Santa de Tepito también tenemos huevos y queremos revancha y queremos otras luchas extremas, callejeras, lo que quieran. Porque aquí, papi, nosotros de Tepito no nos sabemos rajar, cabrón. Pues, ¿qué te digo? Ya lo dijo mi hermano. Les demostramos, Rayman, Gallo, Macabre, que también los Payasos Pura Santa se rifan y dejan todo arriba del ring. Así que, ¿qué les puedo decir? Nosotros vamos empezando. Pero mira, toda la gente ya conoce a estos tres más locos del barrio. Los tres más locos, los tres más locos. La experiencia en la tercia. Se topó con Rayman. Le topó del tú al tú. Le dejó las marcas a usted también. ¿Qué buscará? Tal vez una revancha, un mano a mano. Como quiera el profe Radman. Aquí está el Payaso Pura Santa. Están mis chavos. Para Macabro, para Gallo, para quien sea de Guadalajara, de cualquier estado, cabrón. Estamos puestos para rompernos la madre. Esto es lucha, cabrones. Nosotros nos rompemos la madre por la afición, cabrones. Les damos lo mejor para ustedes, cabrones. De Tepito, de Tepito para Guadalajara vinieron a demostrar y dejar en alto que también en Tepito hace aire. Claro que sí, papi. En Tepito también hacemos lucha y somos recios. Y aquí en Tepito, en Guadalajara, en cualquier lado, todos quieren ser payasos. ¡Guadalajara! ¡Guadalajara! ¡Adiós! ¡Guadalajara! ¡Guadalajara! ¿Qué tal? Muchas gracias a todas las personas que se encuentran aquí, que nos acompañaron. En unos minutos más estaremos transmitiendo a Arenas Roberto Paz. Así que quédense con nosotros. En unos instantes más, se estaría reportando la notificación para la siguiente transmisión.